entonces los años que me pueden quedar de vida lo estoy viendo con mi familia con mis amigos pero positivo oye eso de droga para mí me la pueden poner ahí porque yo no voy a tirar lo que logró en estos momentos con un gustito que tú sabes mira yo no bebía no sale que yo tampoco y ahora estoy hecho un borracho en el sentido es un par de cervezas 2 n como 3 ya estoy cosas que yo no había vivido mira yo le llevo una postal a mi hermana voy a cumplir un año ayer que eso sí estaba conmigo allá mi hermana menor empatamos 63 años yo cumplo en diciembre ya cumplió el día 12 papá y sea el gusto que a mí me dio estar con mi hermana y que no había podido compartir con ella y hoy temprano estaba allí fui la ayudé también a limpiar el sitio que se rentó lo ayude a limpiar eso para mí son cosas nuevas y mi hermana me dice coño tú seas ya feliz y te voy ya siempre conmigo ahí viste pero oye oye está esperando el término inmune vamos a cobrar por esto que mucho ya que estamos hablando de dinero pues entonces tiene que contestar la pregunta de los nietos y los 27 la guerra que nunca abundaste en eso queremos explicar eso para que la gente esté consciente yo 40 cumplir los otros días recuerda que porque me interrumpiste cuando así también si tú fuiste culpable viera no para aclarar eso pero me lo recordaste fue buena muchas buenas preguntas no es no baby yo quiero yo te quiero de verdad quiero y tacho tengo un par de preguntas duras o que pasa que el manager el manager me aprieta el cuello aquí cuando voy vamos allá este está rápido y sigue con la tuya porque te las quiero contestar oye estás trabajando con un hombre mira cuando yo llegué tú sabes que empezó la guerra en puerto rico cuando yo llego a la federa yo soy una cabeza cabrona para los 27 habían 31 27 en la población tuve siete meses voy a hablar rápido para salir de eso tuve siete meses trancó en el hueco porque los 27 supuestamente comentaba no lo saquen para acá porque lo vamos a matar que si esto pasaba el tipo que era el encargado de los boricuas tú sabes que estaba a cargo con el teniente y yo todo el tiempo oye yo te firmo cabrón le decía al final decía mera hijo de puta porque yo sé que yo voy a bajar esto es importante lo que voy a decir yo sé que yo voy a bajar para la población a morir yo estoy hablando o sea esto está en mi libro viste este yo sé que yo voy a bajar para la población a morir pero yo soy un hombre o sea yo soy el líder de loñeta yo tengo que representar que ninguno de mi gente de mi guerrero digan ya lo bonito trancado no abajo porque están los 27 ahí porque yo no conocen esto acá pero lo van a comentar y yo siete meses y trancado y pasaba el tipo yo me dijo de puta sácame yo te firmo de la cual es la casualidad que marrerito el segundo chinopinela el primero y marrerito era el segundo caía al hueco cerca de mí ahí y le digo mira marrerito yo lo conozco de la guerra de puerto rico tú sabes y le digo mira este coño estos mamabichos están poniendo los líderes viejos y le dije mira están poniéndose un hombre por piso cada vez que le hablo alborico me dice no los 27 hablo para que no te bajen y yo sé que él va que es entiende y cuando fue para allá que lo sacaron el hombre fue a lesa y le dijo mira baja ese hombre ese hombre no tiene problema con aunque me fueran a matar porque yo tiene un chorro de gente apagado que no va a salir nunca a matar o que se joda viste y yo sé todo eso y de momento viene un día por la tarde como a las una y media de la tarde López o allá es por apellido López a usar y para población tú sabes yo pues vamos para allá con tenis y todo porque allí es un mameluco amarillo bien cabrón con la chancha va directo para la llave eran las 4 de la tarde casi que están todos ellos ahí cuando yo bajo yo no bajo sin ningún alfiler tanto ellos al mago y yo fui para allá viste yo sé que voy a morir ya lo saben que voy a salir seguro pues eso es lo que esa gente son los que están quitándole las cosas a los colombianos dándole puñalas tan tan cabrones allá abajo pero ellos son los que mandan allá abajo pero lo bueno de esto y lo digo porque yo soy hombre para respetar al enemigo chino pinela y marrerito esos son hombres hay barroso 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 el que mató a carlos la sombra no digo esto por alabar a nadie sino porque fue hombre y por ellos yo estoy vivo ok te voy a contestar cuando pasa eso que bajamos para allá la papá papá tanto la hay bien cabrón y marrerito y chino marrerito me miró y estaba barroso que era el más atrevido ya yo estoy pendiente ahí y le digo mira este dame la oportunidad ya yo sé que me van a matar y yo ya dame la oportunidad de defenderme tú sabes entiende por lo menos esa gente me miró así este chino y marrerito y me dieron y olvídate de las cosas de puerto rico era olvídate de las cosas de puerto rico aquí somos boricua pero yo soy si pero nada pero vea yo soy yo digo esto es un truco y te rápido le di me era vamos a hablar claro si me quieren dar de men ahora pero no me con por ahí por la espalda tú sabes y me dijeron oye palabra es hombre entonces cuánto dura yo con esa gente y año y pico pero atiende esto marrerito era mi mejor pana durante ese después del año marrerito el segundo era mi mejor pana hablando ocasión le llegaba a drogar me llamaba a mí primero antes que a los de él y nos reuníamos ahí papá como a los como al año más rarito me dice vamos te voy a decir algo y te sabes que nosotros te íbamos a matar yo sé que entiende nosotros te íbamos a matar pero sabe por qué no te matamos porque lo que tú hiciste no lo hace nadie exacto exacto oye quién sabe que no vamos a matar y vamos a ir para abajo que sabe tiene que enfrentarlo papi es duro y yo te voy a decir la de no porque yo no soy súper hombre la cuestión es que yo estaba ahí pero las rodillas a mí me hacían ya mismo me brincan oye y 31 27 ahí creo que 4 o 5 puñales y me moría y entonces y entonces de ahí es que tú crees que suele donde ya entonces podía convivir las dos asociaciones como me gustan tus preguntas como yo es gente que le dice que son gangas después de esa situación ahí cuando empezó la mezcladera la cuestión de esto yo fui el que hice la palabra de hombre con los 27 para que ahora mismo estén como están y si hicimos hicimos un pacto que palabra que yo les yo le dije a ellos muchachos estamos peleando entre nosotros mismos cuando la administración ese es peor enemigo nosotros no unimos cuando yo llego a este a puerto rico que le explico a los muchachos a los 27 y todo papá íbamos a la reunión a los líderes y ellos me decían bueno y habla tú y yo me paraba a hablar por los 27 por los 25 y por mí por mi nieta y seguía hablando con la administración y cuando me acuerdo estaba carlos molina a ese tiempo y yo le dije le voy a decir algo que sabe quién es este que está aquí por ese tiempo a barro solo bien trasladado para puerto rico estaba conmigo ahí para que llamaban a todos los líderes de las cárceles para y él lo trajeron y le dije usted sabe quién es este que está aquí medio sí sí barro son uno de los líderes de los 27 yo saben que somos enemigos bien cabrón yo le dije de hecho el brazo hacía ya teníamos otro planeo el que el barazo hacía maravarrós y le dije vendí ahora los 25 los 27 el mundo está junto y los nietas vamos en contra de ustedes estamos unidos que ustedes y ya y pues de ahí para adelante pues ya no existe guerra no 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 ya ya no hay casi ni muerte en las créditos tiene el gobierno no 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 oye oye el gobierno te voy a decir mira lo mira voy a decir lo aquí que lo puedo decir mira lo aquel es el que manda y si aquellos dos le dicen oye que acabo ella también viste entonces oye a los senadores los senadores a las elecciones antes de ir a donde todo el mundo aquí en donde quien iba el voto el preso oye llámame bonifacio ahí yo en la celda iban para allá la guardia mira que ahí está el senador tal yo le decía a ellos no le dije al que viniera y se iba era que él dice que coño dile que soy yo mira que le dije que no venga con los embustes de la otra vez que si esto ok y yo iba con un chorro embuste ya yo había hablado con los con los de con los independentistas embuste yo no fue que hicimos un de esos acá un tipo como si fuera vamos a ponerte el buen berrío enviaste con esa gente entonces cuando cuando nosotros leímos que si es verdad que usted relación caso como a un policía nada más porque era buena persona persona no fíjate te voy a crear la casa no es que eran buenas personas bien había mucho que con guille vamos a poner sin comprometer han trabajado para nosotros ya ya está ok y entonces no por buena gente porque hubo hecho buena gente del pan que se da a comer los dos culitos mira esa gente esa gente si tú no si tú no lees nosotros cogíamos guardia mira nosotros en el 81 cogimos de red en unas policías tres guardias y un teniente el teniente de la población se lo quería como el hey tú sabes quién salió así después de ser que ahora el teniente para los guardias lo primero que nosotros hicimos fue lo le quitamos la ropa de guardia le pusimos de preso porque ellos se paraban por las ventanas y si se van a tirar pero al tanto el mundo de azul no va a tirarle a nadie o sea adiós tal tú sabes que ellos dicen para ti porque ellos están buscando donde vean en los guardias no lo van a ver como ya ellos saben ya le cambiaron el uniforme no van a tirar y por eso pero ese guardia lo mejor hecho me dijeron chamaquito me decían baratamos yo 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 mismo iba y le decía te acuerdas cuando le faltaba tener respeto a mi mamá que el día en la fila te acuerdas que ella me traía el paquetito y me lo virate yo fui el primero en ahora muchachos y lo sacaron y los demás guardias yo le dije a usted no le va a pasar a ninguno de esos tres guardias le pasó nada porque ellos no jodían la población ellos iban a hacer sus ocho horas eran guardias pero pero no jodían con el precio no iban a abusar del poder no iban a abusar del poder entiendo ya que estamos en ese con este cualquier otra anécdota que se pueda contar que no se comprometa que tu vida haya corrido peligro yo sé yo hice unos pocos y yo sé acuérdate que la va a llevar en el aire hay cosas que no caducan por eso por eso mismo por eso mismo que no comprometa yo te puedo hablar del caso de los muchachitos y que tú me entiendes que para que aprendan a llevarla por la orilla anyway para terminar esto para terminar esto ok mira los chamaquitos de ahora hay muchos chamaquitos que son hombrecitos bien cabrón viste nene de ahora hijueputa viste está del que hombre de verdad y que el que está liderando esos chamaquitos llevarlos por buen camino que no cometan abuso entiendo porque yo hacía precedentes pero no con los chamaquitos con los que lo mandaban a hacer los descaros tirando a los locos papá y yo le decía los bichotes yo me reunía con 70 y pico de bichotes ellos en una cancha y yo les pica en la prisión y yo le decía mira yo voy a sacar sacar mi bandera asociativa para lo vamos a hablar aquí como hombre y le dije mira el que entre por ahí es porque hablemos esto que permitan que tiroteen a chamaquitos a mujeres a los locos que abusen con ella vamos a hacer un precedente con él y uno no hizo casi la casualidad de que hay un de nosotros vamos a hacer el precedente se le picó el cuello viste por ese me dieron 20 años pero los cogí con gusto que permitió que violaran una chamaquita permitió oye nosotros eso sí que no sé te estoy hablando calzón quitado cosas que pero tú sabes los muchachos de hoy ahora tú sabes lo primero de ese enllevar por el consejo de los padres no sé por qué una madre amaba querer un mal para un hijo viste y ahora tú ves que mira y faltándole respeto a las más y falda a los pais al final de cuentas ya no hay lealtad ya no hay lealtad son mera y que con pinza quién son de verdad viste porque tú puedes ser amigo 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 pero si tú fallas en un pequeño detalle ya tú no sirve como amigo o sea crea conciencia vive en la avenida que la calle está dura déjate llevar por tu papá bendiciones chachocuco chachocuco la monta ok en la prisión la clave mía por los teléfonos y todo era chachocuco todo el mundo que lleva a mí me llamamos hasta los tecatos y todo mera viejo que éste no me quiere cura lo sabes y ellos hay los tecatos tenían mi número ahí sin cráneo estamos enfermos y ponme los teléfonos y entonces seguimos ahora con lo de la canción la clave era chachocuco papá papá sí no pero ya mismo todavía todavía entonces estando yo en la federal un día estoy escribiendo yo escribo 20 cosas tú sabes papá y pegué a escribir algo cortito y tiré quítate de la vía truco que llegó chachocuco concientizando con ritmo ahora sí que vamos para encima llegó el enemigo del abuso cruzando mares y fronteras sin guillerme las de fiera carlos la sombra sigue dando sombra y la filosofía sigue viva en italia españa estados unidos y toda américa latina que sepa la alta sociedad tiene chachocuco boni de verdad que no patrocina abuso que brega por lo justo y aunque el gobierno me critiquen me juzgue de maluco esta es la asociación fuera y dentro de la prisión no voy a perder en la palo que gané en la guerra el pasado quedó en el pasado pero nada puede ser olvidado y el terminal chachocuco la monta gracias carlos gracias pasamos gracias i'm so fame sign